Este 1 de abril llega a los cines la historia de Marie Horten. Basada en hechos reales, esta película nos adentra en una trama de finales del siglo XIX. La protagonista, una joven sorda y ciega de 14 años llamada Marie. No puede comunicarse con nadie, por ello acabará sumergiéndose en un horrible mundo de tinieblas. Su padre, que haría lo que fuera necesario porque ella estuviera bien, desoye el consejo de los médicos de internarla en un manicomio y decide llevarla a un instituto donde unas monjas se ocupan de cuidar a mujeres sordas. La historia de Marie Horten habla de superación, valores y de cómo el esfuerzo tiene su recompensa. Inspiradora y sensible, las magníficas interpretaciones de sus protagonistas hacen de esta una bonita historia para pasar una tarde en familia.